Mañana se cumplen 25 años del atentado que marcó un antes y un después a la Argentina. El segundo, el primero fue en el año 1992, el atentado a la Embajada de Israel, y el segundo a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Por supuesto que va a haber un acto muy importante. Y en este marco, el presidente Macri declaró como grupo terrorista al Hezbollah y justamente lo hizo previo a la llegada de Mike Pompeo. Esto era un pedido que se hacía desde Israel y también desde los Estados Unidos. Estamos con Atilio Moltoni, que es ex embajador argentino en Israel. ¿Cómo le va? Gracias por venir, bienvenido. Bueno, a ver, ¿qué significa esta decisión que ha tomado Macri, también marcando diferencia con organismos internacionales respecto al Hezbollah? Bueno, primero hay que tener en cuenta qué es el Hezbollah. El Hezbollah se llama o Partido de Dios, es un partido político, es una organización militar y tiene grupos terroristas. Fue creado en 1985, a su vez es una organización libanesa. Bien. El Hezbollah es una organización, desde el punto de vista religioso, es chiíta. En el Líbano hay tres grandes grupos religiosos. Sí. Católicos son los maronitas, los hunitas y los chiítas. Y en ese país hay una lucha por el control del país. ¿Por qué en el resto del mundo no se los toma como terroristas al Hezbollah? Bueno, porque hay dos criterios. Uno es, digamos, considerar como ilícitos solo a la rama terrorista de la organización. Eso es lo que hacen en general los países europeos. La posición de Estados Unidos, del Reino Unido, es considerar al total... A toda la organización como terrorista. A toda la organización y con sanciones y una serie de límites a sus posibilidades de acción. El Hezbollah participó directamente en el ataque a la mutual AMIA. Sí. Porque es una organización que siendo chiíta está vinculada con Irán. Y a su vez es un instrumento del Irán en la expansión en el Medio Oriente. Claro, claro. Como actualmente Estados Unidos está aumentando la presión sobre Irán desde que, digamos, concluyó su participación en el acuerdo nuclear que se celebró durante la administración de Obama, parte de esa acción norteamericana se dirige hacia el Hezbollah. Porque Hezbollah, por ejemplo, en Siria ha sido un instrumento para luchar contra... Es decir, para defender la posición del presidente de Siria. Es decir, es un instrumento muy activo de los desarrollos en el Medio Oriente. Sí. Me pregunto por qué ha tomado esta decisión ahora Macri. Y bueno, yo mencionaba la llegada de Mike Pompeo desde los Estados Unidos en las próximas horas. Pero a su vez se habla de una decisión delicada justamente porque la Unión Europea no está en esa dirección. Bueno, lo que pasa es que... Es decir, lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es aumentando la presión contra Irán. Sí. Y el Hezbollah actúa en coordinación con Irán. Entonces forma parte de esa acción. Ahora, nosotros tenemos viejas cuentas con el Hezbollah. Claro. Tenemos lo de la Embajada de Israel en el 92. Tenemos en el 94 el ataque de la AMIA. Y después una presencia de elementos que han apoyado financieramente en la triple frontera. La triple frontera, ¿no? Porque se habla justamente de los presuntos contactos en la zona de la triple frontera. Y uno se pregunta si quedamos en una situación más vulnerable a partir de esta declaración. Bueno, lo que pasa es que en estos momentos Estados Unidos está aplicando sanciones a Irán. Irán apoya al Hezbollah, pero no solo políticamente, es financieramente. Es decir, mantiene en parte a la organización Hezbollah en el Líbano y en su acción en Siria. Entonces es presumir que estas organizaciones necesitan dinero. Y hay, digamos, elementos que demuestran que la participación en la triple frontera de grupos vinculados con el Hezbollah es muy complicada. Ahora, la vulnerabilidad o no de un país depende de la, digamos, de la fuerza y de los elementos que puede hacer un país para limitar una acción. Bueno, precisamente este decreto que afirmó el señor presidente trata de establecer un marco de control de las actividades de elementos vinculados con el terror. Y Hezbollah es una. Porque la noticia es, Argentina declara terrorista al Hezbollah en consonancia justamente con Estados Unidos e Israel. Y nosotros somos absolutamente vulnerables al lado de Estados Unidos e Israel. Lo que pasa es que lamentablemente, digamos, hay esa, desde luego, una vulnerabilidad. Pero Estados Unidos ha sido vulnerable, por ejemplo, cuando la Al Qaeda atacó a las... A las Torres Gemelas. A las Torres Gemelas y otros objetivos. Y Israel, desde luego, es un país que la estructura del país es una estructura defensiva. ¿Esto nos suma o nos resta? El Hezbollah tiene puntos a favor y tiene puntos negativos. Por ejemplo, tiene el problema para Argentina es el Líbano. Porque el Líbano es un país vinculado a la Argentina y donde el Hezbollah es uno de los elementos en conflicto en el Líbano. Y nosotros tenemos una relación histórica con el Líbano. Con el Líbano, claro. Había gente del origen libanés y, por ejemplo, Brasil más que Argentina. Hay más personas de origen libanés fuera del Líbano que... Mire usted. Bueno, vamos a seguir muy de cerca. Incluso las palabras que pronuncia Macri mañana respecto a esta decisión del día de hoy, como seguramente también se hablará del pacto, el famoso memorándum con Irán, que nunca llegó a concretarse y que generó varias cuestiones judiciales de mucha gravedad. Atilio Monteni, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.